1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y esta es la rosa bonita que está más bonita Chicas del coro Y continuamos Esto es la segunda del ruidito que se llama el escatalito Especialmente para Orisema y para toda su comitiva Y esto se llama el escandalito Y también se baila a ritmo de hechiceros Y dice, cuéntenle compadre Y viene 1, 2, 3, 4 Claro Escandalito para ti Andere